¡Hola pajaritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo. Miren lo que me acaba de pasar. Yo ya tenía listo el paquete que les mostré en dos vídeos atrás acerca del envío del reloj. Entonces yo le había escrito a la señora hoy a decirle que por favor quiero ir a dejar el paquete hoy para que pueda ella más o menos ir organizando el espacio que tiene. Entonces la señora, hoy es sábado por cierto, la señora me dice sí porque tiene que ser antes de las, tiene que ser antes de las 3 de la tarde porque me voy a lo del hornado. Y pásenme bien a la mente que más o menos unas 2 o 3 semanas atrás el grupo de ecuatorianos en Houston que tengo, aquí cerquita hay un bar. Entonces hay un bar que se llama Cielo Latin Bar y yo me olvidé de ese hornado y entonces no hicimos reservaciones, había que hacer reservaciones. Cuesta 15 dólares la reservación de 3 a 7 de la noche va a ser el hornado y de ahí para adelante pues va a ser fiesta, ¿no? Es una discoteca, el dueño de esa discoteca es ecuatoriano. Entonces ahorita le estoy yendo a dejar una ropa a mi mami para que se cambie, para irla a recoger más o menos a las 3 de la tarde. Ella solamente quiere ir a comer el hornadito y después la vamos a regresar al trabajo. Y pues más tardecito nosotros tal vez regresamos a la pachanga. A la pachanga, pachanga. Ahorita nos estamos yendo al mall porque mi hijo quiere comprar un poquito de ropa como para fiesta, ropita, zapatos casuales y un pantaloncito que sea porque no tiene. Los que tiene ya le quedan apretados. Entonces eso amigos, vamos a celebrar las fiestas de Quito aquí. ¿Qué fecha es hoy ahorita? Creo que es diciembre 3 o 4. Mira esos plomos, papi, qué bonitos. Se combinan bien lindos esos plomos. Ajá. Yo me lo busqué en mi casa. Ajá. Papi, dale lo que nos pasó ayer rapidito. Ayer nos fuimos de la HIV y la gente nos estaba viendo y una persona dijo, ¿qué? ¿Qué es que son novios, hermanos? Hostia, pues yo quedé loco. Es que mi madre le dije. Es que la gente piensa, nos dicen, es que yo puedo creer lo que sea que es él para ti menos tu hijo, ¿no? Sí. Le digo, no, es mi hijo. Le digo, ya tiene 20 años. Y me preguntan, ¿cuántos años tienes tú? Le digo, bueno, duplíquele a eso. Ajá. Esta tienda se llama Express. Estamos en la parte de hombres. Ay, ropa bonita aquí. Yo le he comprado muchas camisas y muchos regalos aquí para Juan. Miren qué bonito estos ternitos. Es como bien juvenil, bien moderna esta tienda. ¿El tren quiere subirse, papi? Cuando eras niña yo siempre te subía el tren. Bueno, estuvimos en las tiendas de... ¿qué cual estuvimos? Express y Guess y Zara. No, no, H&M. Y no encontramos nada. Pues ahorita vamos a irnos a la tienda de Macy's. A ver si aquí encontramos algo. Le quedan todos los pantalones apretados. ¿Verdad, papi? Camine para que... Bebé. ¿Qué tal? ¿Te gusta? A ver, agáchate. Porque tienes que bailar la agachadita. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Sí, están bonitos los zapatos, pero hay que buscar esos mismos en tu talla, porque sí se ven grandes. Está lindo, me encanta. ¿Me quedas? Sí, sí te quedas. Bueno, aprovecho y les muestro aquí un poquito de los especiales que hay en la ropa de hombres. Entonces, miren, aquí están el 60 a 80% de descuento. Por ejemplo, bueno, esta chaqueta Levi's, el precio normal es de 88 dólares. Y miren, está en 39 dólares. Y a esto, creo que le quitan el 70 a 80%. Vamos a ver en la maquinita. Les voy a mostrar de una vez. Entonces, aquí hay estas maquinitas donde puedes checar el precio. Vamos a ver cómo está. Así, 39. Oh, no, miren, costaba 148 dólares. Y ahorita está en 39 dólares. Entonces, es ahí que a mí me gusta venir mejor en unas fechitas después del Black Friday y no en el Black Friday, exactamente. Y miren, no hay mucha gente, no hay nada. Y uno hace las compritas más relajadas. Bueno, ya acabamos el shopping de Mr. Juan. ¿Qué se compró, mi amor? Unos jeans para la ocasión. Las ocasiones especiales. A ver, espérate. A ver. Compramos dos pantaloncitos. Estaban en promoción al 40%, ¿verdad? Sí. Miren qué bueno. Este color me encantó y le quedó súper bonito. Y yo ahorita me voy a... Ya son las 2 y media de la tarde. Me voy a retirar a mi mami. Porque ella debe estar guapísima. Para irnos al hornadito, al hornadito quiteño. Y ahí les voy a vloggear un poquito. ¿Qué le están diciendo? A las fiestas, sí, ¿no? ¿A dónde voy? Qué guapa. Diga, a un hornadito no le digo que no, díganlo. ¿Verdad? Claro. Ajá. Me voy a perder el hornado de mi país. A un hornadito no le decimos que no, ¿no, mami? No. Me dice las fiestas. Vamos a la fiesta. No, no puedo. Pero me dice una comidita. Vamos al hornado. Ay, sí, tráigame la ropa, me dice. Bueno, como ya vemos, salió estos planes imprevistos. Ay, sí, de la nada. De la nada, de la nada. Bueno, ya había los planes, mami, pero yo me olvidé, como le dije. ¿Quién le hizo a acuerdo? La señora, que yo le iba a dejar el encargo, el encargo para mandar a Ecuador. Ay, ay, ay. Entonces ella me dice, sí, pero tráigamelo antes de las tres, porque me quiero ir al hornado y, pum, se me prendió el chip y me acordé. El chip. Ajá, vamos, vamos al hornadito. Y ahí vamos llegando, miren. Me pinté los labios rojos. Rojos pasión. De mi mami. Roja, mi mami, la roja peligrosa, en cambio. Soy la roja peligrosa. Nunca me he puesto este color. No, roja peligrosa. ¿Les gusta? La roja peligrosa, la roja mancita. La roja mancita. No la peligrosa, entonces. Entonces yo soy la rubia peligrosa. Siento como rara, así, con estos colores de labial. Mi mami me prestó el labial, pero miren, sí me gusta. Sí me gusta, no mami. Sí le queda bonito. Combina con mi ropa. Bueno, ya estamos llegando. Estamos a dos minutos de llegar, ¿no? Pasamos este semáforo para allá, a la derecha, a la izquierda y llegamos. Están parqueados. Si están parqueados desde acá, significa que hay gentecita. Vamos a ver. Oh, si hay gente. Hay gente, todo este parqueadero. Miren, ahorita ya llegamos. Estamos aquí. Esperando el hornavado. ¿Qué está esperando usted? Y me voy, diga. Tomó el hornavado y me voy a trabajar. Pues ahorita ya solamente estamos esperando. Dicen que empieza a las cuatro, ya son las tres. Ya son las tres y media. Sí. No, ya son las tres y media. Es que ese reloj debe estar adelantado. Entonces ahorita solo. A ver, pero va a empezar a las cuatro. Ahorita son las tres y media. Aquí está. Pedimos una margarita de limón. Mojito. Y mi mami una Coca-Cola. Bueno. Salud. Que viva Quito. Que vive Quito bonito. Salud. Choquen, choquen. Sí, está. Salud, salud, salud. ¿Cómo se llama esta canción? La chullita quiteña, ¿no? Soy la chullita quiteña, la vida me pasó cantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chullitas quiteñas son dueñas de mi corazón. Pero yo no soy quiteña, yo soy pastusa. Yo soy del Carchi, tierra linda. La tierra de las papas. Yo soy de Quinto, celebramos la comunidad ecuatoriana, muchas gracias a la asociación de coordinadores de gusto, con asesinos en este evento. Y ya está lista la comida, así que ya vamos a hacer una fila, por favor. La próxima, ellos pierden. Ellos pierden porque ya no, miren, nos dieron hornado, hornado con arroz. O sea, aunque sea papitas cocinadas. Para la fritada. Y el tostado es para la fritada. Bueno, vamos a comer. Y esto es todo, amiguitos. Bueno, ahorita ya es otro día. Nos regresamos de la fiesta más o menos a las diez y media de la noche. Temprano, tempranito, sí, porque estuvimos ahí desde las tres y media, casi desde las cuatro de la tarde. Después de que comimos el hornado, regresé a mi mami al trabajo. Regresamos a mi mami al trabajo y después nos regresamos a la pachanga porque se estaba poniendo buena. El lugar muy bueno, el lugar muy acogido, buena música. Yo anteriormente ya he ido a esa discoteca. Se pone un ambiente latino súper bueno. La gente linda, todos muy amables. Nos saludábamos, nos preguntábamos de dónde vivimos y cositas así. Descubrí que tengo dos vecinas más aquí alrededor de donde yo vivo. No puedo respirar bien porque estoy comiéndome este pedacito de chicharrón que mi mami compró porque hicimos unos balones de verde y esto es lo que sobró. Y aquí tengo a Wally, pero que se me babea también ya. Otra cosa que no me gustó, el hornado. Como ustedes vieron ahí, nos sirvieron hornado con arroz, con maduro frito y con tostado. O sea, nada que ver, nada que ver con el plato ecuatoriano típico. Aquí les voy a poner una fotito de cómo es el plato típico del hornado de la sierra, ¿no? Esta es la parte de la sierra de Quito. Entonces lleva tortillita de papa con achote y rellena de quesito. Lleva mote, el hornado, la carne del cerdo desmenuzada y lleva un agrio encima. Eso es todo lo que lleva el hornado y el ají si uno quiere, ¿no? Pero bueno, espero que la próxima vez si organizan algo, lo organice. Por lo menos que no le pongan arroz al hornado, imagínense. Yo le pregunté al chico al que estaba sirviendo, digo, ¿ustedes prepararon? Me dijo, sí. Le digo, ¿son ecuatorianos? No, le digo, con razón. Y ya eso fue todo. Disfrutamos bonito, me gustó mucho. Conocimos a un señor ahí ecuatoriano que fue solito, entonces lo invitamos a sentarnos en nuestra mesa. Yo ahí toda alegre, disfrutando. Bueno, yo amo mucho Quito. Yo crecí, mi vida de adolescente y adulta crecí en Quito, pero mi niñez y mi nacimiento fue en el Carchi, fue en Tulcán, en un pueblito que se llamaba, que se llama Julio Andrade, ¿no? Yo ahí nací, crecí. Y pues ya más o menos a los 10, 11 años, mi mamá me llevó a vivir con ella en Quito. Y de ahí para acá, pues quiteña de corazón. Y pastucita de nacimiento. Soy una mezcla media rara, mire. Costeña, digo, serrana con costeño y nacida en el Carchi. Papas y yucas mezcladas, ¿no? Entonces, por eso que estoy así media chifladita. Me voy a acabar de comer mi fritadita. Hasta aquí el video, amiguitos. Espero que todo les salga bien. No olviden de suscribirse, ponerle like, comentar, pero hasta casi el final del video. Porque si le ponen like y comentan al principio del video, casi casi que no cuentan mis estadísticas. Los quiero mucho y les mando muchos, muchos, muchos abracitos de parte de su pajarita. Cuídense.